Puerto Madero La obra pública más importante del siglo XIX Por los años 1860 se volvió necesario pensar en un puerto, ya que la ciudad de Buenos Aires solo contaba con tres muelles. La mayoría de los pasajeros y cargamentos debían ser descargados por enormes carretones que se metían en el río y eran tirados por bueyes. Luis Huergo, el primer ingeniero del país, propuso un proyecto para la creación del puerto. Su idea era construir una serie de puntos de amarres que tendrían la forma de peine, por lo que más barcos podrían descargar al mismo tiempo. Las nuevas autoridades del país en 1881 no querían a Huergo, así que frenaron las obras y no se llevó adelante ningún proyecto. Mientras tanto, Eduardo Madero, empresario y político, tenía otro proyecto para el puerto. Su idea era construir docks de desembarque. Son esos famosos piletones que hoy en día conocemos de Puerto Madero. El proyecto de Eduardo Madero fue aprobado en el Senado en 1882 por Carlos Pellegrini y Francisco Bernabé Madero, quien también era su tío. Pero por falta de detalles, se pospuso su creación. Los docks, al estar separados, generarían una interrupción al flujo de tránsito y ofrecerían menos espacio para el amarre de los barcos. Además, su creación llevaría muchísimo tiempo y dinero. En 1886 se firmó un contrato con algunas modificaciones, pero en 1891, el dinero del presupuesto se acabó y las obras quedaron suspendidas. En la actualidad, se le dio a los docks diferentes funciones turísticas. Se crearon bares, restaurantes, hoteles, universidades y oficinas. Hoy en día, podemos pasear y disfrutar de esta bella ciudad que es Puerto Madero. Gracias por ver el video.